¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Seguro por el título ya saben de qué se trata. Pero, bueno, la última vez, hace unas semanitas, estuve en Berlín y de ahí me fui a Barcelona y pasó algo bien chévere, bien parecido a mi encuentro con Kendall. Entonces pensé que tal vez debería contarles también en un video, ya que amaron el video del encuentro con Kendall, les voy a contar cómo fue mi encuentro con Miguel Ángel Silvestre. Bueno, todo comenzó porque yo estaba en Berlín con los de Adidas, haciendo una activación con Adidas Runners, todo así, y como, ¿qué está haciendo mi guapo? Y yo me metí a los stories de Miguel Ángel y resulta que Miguel Ángel estaba en Berlín por la Gay Parade. Y yo, ¡Nicón! No lo fui a buscar. Obviamente no me lo encontré. Después me di cuenta que estaba súper cerca de donde yo había estado porque subí esos stories más tarde. Pero, bueno, en fin. Simplemente mi corazón se partió en mil pedazos porque dije, bueno, se terminó mi tiempo acá en Berlín. No lo vi, no voy a cumplir mi sueño, no sé, no, bueno, ya sabía mi existencia, pero eso es otra historia. En fin, estaba tan frustrada, pero tan frustrada que, bueno, ya llegó el Morse porque el Morse vino después. Porque yo ya estaba en Berlín por lo de Adidas, pero ahí el Morse se unió para ir a hacer nuestro Eurotour por Portugal y Barcelona, ¿no? Entonces, estábamos casual, sentados al frente de una como cafetería chiquita que había al frente de nuestro gate para subirnos a nuestro avión para ir a Barcelona. Y yo, simplemente comiendo así, como que se me va un poco la mirada. Y yo, oye, este chico ahí con esos calcetines se parecen, se parecen un poco, perdón, era Miguel Ángel Silvestre en la cola, en la cola de la cafetería. Y yo, estaba muriendo, muriendo, y Bruno, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué onda con este muchacho? Para esto, paréntesis, paréntesis, porque hace como un año, más o menos un año, exactamente como 358 días antes de este suceso, él había visto mis stories. Puedo insertar la imagen de su vista en mi story aquí. La voy a buscar, espero encontrarla. Si no hay nada acá, es porque no la encontré, pero yo creo que la voy a encontrar. Ahí, ¿ve? ¿ve su nombre? ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Él había visto mis stories porque yo lo había tallado en un story que le mandé a mi hermano, porque él estaba en Madrid y mi hermano también estaba en Madrid. Entonces le dije como que, oye, ando a buscar a Miguel Ángel Silvestre, no sé qué cosa, que está en Madrid. En fin, no sé cómo él se puso a ver mis stories. Ok, paréntesis grande, cerrado. Desde ese entonces, de cuando Bruno vio, de que él vio mis stories y yo hice todo un drama, el amor sí estaba como, bueno, ese actorcito. Él no entiende este fanatismo que yo tengo loco por Miguel Ángel. Obviamente nuestro amor nunca va a ser porque, porque ya, ya se le ha dado cuenta que soy una fan loca y yo realmente nunca me va a considerar como posible novia. Así que el amor sí no tiene que preocuparse. Pero igual, era Miguel Ángel Silvestre en la cola y yo estaba simplemente, ay, temblando. Bueno, les subí un story, obviamente, porque no podía no compartir este momento con ustedes. Inserta el story por si no lo vieron. Aquí casual, miren quién está en la cola. ¿Quién es? ¿Quién es? Me quiero morir, por Dios. Y de ahí, como que, vi el amor sí, sí, medio asado y a mí también me vio roche y no quería que él piense que soy una loca fan y que de ahí piense de que nunca más vamos a poder ser novios en la vida. Entonces dije, mejor no le pido foto porque yo sé, tal vez lo voy a incomodar. Está así medio zarapastroso, no estaba zarapastroso para nada, pero no importa. Y yo, ay, ¿qué hago? Pero me da tanta vergüenza, o sea, ni siquiera con Kendall, con Kendall me importaba un pepino. Con Haley me importaba un pepino lo que pensaban de mí, pero, ay, Miguel Ángel. Y, en fin, pasó todo eso y yo dije, ya fue, me fui a mi gate, me fui a hacer la cola y resulta que estaba en la cola también para mi vuelo. Ok, esto es como el destino. Obviamente, pues, o sea, Carolina se me prendió el foquito, me estoy yendo a Barcelona. Él también, fácil, se estaba yendo a Barcelona a visitar a su mamá, no sé, lo que sea. Estaba en la cola de mi vuelo. Ahí, segunda oportunidad para pedirle foto. Dije, no, ya, mucho roche, no puedo, no puedo, ¿verdad? O sea, qué vergüenza, no lo quiero incomodar, no, decidí no pedirle foto en la cola. Y dije, obviamente es Miguel Ángel Silvestre, ni siquiera sabía qué estaba haciendo en el mismo vuelo que yo, porque yo estaba volando en una aerolínea súper barata que se llama Welling, súper equicia. Y, obviamente, no sé, tendrás un jet privado, es Miguel Ángel, o sea, de cagar millones. No, mentira, no sé, pero, en fin. Y la cosa es de que, dije, no sé, obviamente en el vuelo va a estar adelante, en business y atrás y nuestro amor se esfumó por el aire y fue todo y ya. Yo ya había perdido todas las esperanzas. Me siento en el avión, él estaba como mucho más atrás que yo en la cola, y se sienta como tres filas delante mío. Encima, lo peor de todos, no había nadie a su costado. O sea, él estaba sentado en la fila de emergencia y nadie estaba a su costado. Y no entendía por qué nadie, o sea, yo era la única loca de toda la gente que estaba por ahí que le quería pedir foto. Porque nadie como que se había dado cuenta de su presencia o no lo conocían o no entiendo. Entonces, dije, ya fue, no le voy a pedir foto, ya tomé la decisión porque me da mucha vergüenza. O sea, no quiero que piense que soy una fan loca, etcétera, etcétera. Pero me tenía que ir al baño porque en serio tenía que ir al baño. Chicas, esto no fue planeado. Y me fui con mi celular de baño porque lo tenía medio que metido en mi bolsillo. Y el baño estaba adelante, o sea, el baño adelante estaba más cerca que el de atrás. Entonces yo voy al baño y a la hora de salir del baño, lo veo. Lo veo mirando por la ventana, sin nadie a su costado, ahí, mirando. Y yo, ¿no? ¿Qué hago? ¡Ah! Lo veo. Y yo, no, ya, chicas, esto no, no. Aparte de ustedes me estaban como puteando horrible por eso. Y yo, ¿cómo coño no le vas a pedir una foto? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Saben lo que hago? Yo me metí camino y me senté. Y me senté en su fila. Me senté como que él, espacio y yo. Y me quedé un rato ahí. Y como él estaba sentado en la fila de emergencia, como que le digo, sí, tengo un problema en la rodilla. Necesito un poco más de espacio. No sé si en ahí ya se había dado cuenta o se había acordado de que vio mis stories hace un año. O no entiendo nada porque en ese momento simplemente entras en shock y no te acuerdas de nada de lo que habías planeado en decirle. Tómale. Yo ahí estaba. Y después de un rato. Y yo, bueno, ¿y qué tal? Y él como, bien. O sea, súper lindo, en verdad. Súper buena gente. Y yo, ah, yo te conozco. Mal, mal. No sabía qué decirle. No sabía qué decirle. Y fue como, yo te conozco. Y yo, sí, te he visto en Velvet y en Sense8. Y desde ahí no puedo dormir. No, mentira, no le dije la parte de no puedo dormir porque ahí sí ya hubiera llamado a seguridad y hubiera vencido a estar loca, ¿no? Y yo, bueno, ¿y tú crees que no podamos tomar una foto juntos? Y él como, pues sí, claro. No sé, no puedo imitar su acento, pero era como tan español y tan sexy y tan tío hostias. No, 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 no. Y ya la cosa como que me agarró así. Si ven la foto estamos cachete con cachete. Y fue selfie. Y, bueno, ya. Ahí fue. Fueron como cinco segundos. Mucha gente me preguntó si olía feo como europeo. Y no, no olía mal. O sea, tampoco no olía como perfume, pero... Fue un sueño. Fue un sueño. Lo que sí es un poquito mayor en persona que lo que yo me imaginaba. En fin, no tuve tan cerca, chicas. Y ahí era como fuera... No, 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 no. No, eso nunca. Pero, en fin, fue hermoso. Solo lo quisiera tener aquí. En fin, ya. Nos tomamos la foto. Y yo como que... Ay, muchísimas gracias. Perdón por incomodarte. Este... Nada, espero verte pronto. Y como que le dije tipo, chao. Y él, chao. Un gusto así. Tuvo lindo. Demasiado lindo encima. Voy a llorar. Ya, bueno. Y me regresé a mi sitio. Y... Ahí quedó más o menos. Porque de ahí me lo crucé de nuevo en la parte de la banda de retirada de maletas. Él también estaba esperando su maleta. Me di cuenta que en su maleta tiene como un tag que dice M. Ese. O sea, Miguel Ángel. Sí, maestro. Y ya. No sé. En fin. Todo de él. Era muy especial. La cosa es que se demoró años. Y hizo esta pose. Le tomé foto caleta. Hizo esta pose. Les voy a meter la foto que le tomé caleta ya. Para que vean. O sea, yo creo que él sabe de que su foto es como bien durito y paradito. Entonces estaba como enseñándole su foto a todos. Y yo así. Y nadie más lo conocía. Eso no me entró por la cabeza. ¿Cómo nadie más le pidió foto? Nadie ni siquiera como que, oye, mire. O sea, la única loca aquí, yo. En fin. Llegaron las maletas. Su maleta llegó antes que la mía. Yo dije, acá ya nunca más lo veo. Resulta que nosotros nos íbamos en el aerobús a nuestro lugar. Que es como un bus que te transporta del aeropuerto a donde sea. Tiene varias paradas. Y él también estaba en la cola. Pero. O sea, estábamos así de que se suba al mismo bus que yo. Pero el problema fue de que Uber. No Uber. Los taxis estaban teniendo una huelga contra Uber. Y la parada que él quería tomar no estaba en el mapa porque estaba todo cerrado de esa calle. Entonces dijo, ah, bueno. Y ahí se fue. Y se fue porque se quería pedir un taxi. Yo no sé. Y yo me subí al bus. Y ahí nos separamos. Y fue. Adiós, amor. Pero bueno. Eso fue en verdad. No hubo como mucho más. Pero. Desde ahí no puedo dormir. Bueno, ya no podía dormir desde antes. Pero igual. Y de ahí. Ahí no queda todo. Yo como cada vez actualizando mis direct messages así. A ver si me escribí, a ver si me escribí, a ver. No. No va a pasar. Pero la cosa es de que yo subí mi foto a mis posts de Instagram. Y les pedí a todos ustedes que por favor lo taguen a ver si le daba like a la foto. Y le di un like. Le di un like a la foto. O sea, ahorita ya sabe quién soy yo. Ya seguro está planeando todo nuestro matrimonio. Mentira, ¿no? Pero le di un like a mi foto. Y eso fue que ya como el broche de oro de toda esta experiencia hermosa. Así que espero que algún día cuando él venga a Perú y quiera conocer Machu Picchu o lo que sea. Me diga, oye, ¿me puedes enseñar? Y yo, sí. En fin. Bueno, chicas, eso fue todo. Espero que se hayan reído un rato y se hayan emocionado tanto como yo. Y si no lo conocen, chicas, tienen que ver Velvet. Tienen que ver Sense8. Es un amor. Lo van a amar. Lo van a adorar. Y nada. Eso fue todo por el video de hoy por este Storytime hermoso. Cuéntenme qué otros Storytimes quieren saber de mi vida. Y nada. Les mando un beso gigante. Y nos vemos.